El candidato Ted Cruz se llevó el triunfo en Oklahoma y en Texas, su estado. En su discurso esta noche insistió en que es la única opción para que un verdadero conservador le gane la nominación republicana a Donald Trump. Pedro Rojas está en vivo en la sede de la campaña de Ted Cruz en Stafford, en Texas. Adelante, Pedro. Así es, buenas noches, Silvia. Como tú lo has dicho, continúa esta fiesta prácticamente, una fiesta muy tejana, luego de ese triunfo que ellos han llamado histórico los simpatizantes de Ted Cruz, quien llegó a este lugar acompañado por el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, una figura que lo ha acompañado en los últimos días haciendo campaña por todo el estado, con el objetivo de lograr este triunfo que para Cruz es bastante importante, ya que por ahora le mantiene competitivo dentro de esta contienda. También ese triunfo se extendió hasta el estado vecino de Oklahoma, que le permite ahora mantenerse un poco más. Y justamente Cruz envió un mensaje a esos votantes que por ahora no se han unido a sus propuestas. Escuchemos. A aquellos que han apoyado a otros candidatos, los invito a nuestro equipo para que permanezcamos unidos, pues es el único camino para vencer a Donald Trump. Asimismo, Cruz envió un mensaje para criticar a Donald Trump en su propuesta sobre la inmigración y dijo en lo siguiente. Escuchemos. Donald Trump ayudó a crear la banda de los ocho. Fui el exitoso líder opositor contra el plan de amnistía de la banda de los ocho. Y justamente esas son las críticas que ahora, al parecer, el senador de Texas, Ted Cruz, va a comenzar a profundizar, a tratar de distanciarse de sus posiciones sobre inmigración y justamente cómo puede, cómo él podrá justamente capitalizar en este triunfo de hoy en Texas y en Oklahoma para tratar de persuadir a esos votantes indecisos que todavía se mantienen en el interior del partido republicano y así continuar ganando algunos estados de cara a los próximos contextos entre ellos. Por supuesto, como ya se ha mencionado, el Estado de la Florida, que puede ser un importante, un importante escenario de batalla entre estos candidatos que todavía se disputan la nominación del partido republicano. Es la información en Vivos de Texas. Ahora regreso con ustedes al estudio.